En la mágica historia de El viaje de las burbujas mágicas, un grupo de niños curiosos, Luna, Max y Pablo, se divierten jugando en el prado de arcoiris. Mientras se ríen y juegan bajo el sol de verano, Luna descubre algo brillante y centelleante en los arbustos. Con su curiosidad desbordante, se acerca y descubre unas burbujas mágicas que emiten una luz resplandeciente. Sin pensarlo dos veces, Luna sopla una de las burbujas y de repente se encuentran envueltos en un remolino de colores y luces. Las burbujas los transportan a un mundo completamente diferente. El mundo de las burbujas mágicas. Cada burbuja los lleva a un lugar único y maravilloso. En el primer destino, se encuentran en un bosque encantado, donde los árboles brillan con destellos de colores y los animales hablan en dulces versos. En el segundo destino, surcan los cielos montados en dragones, de cristal que dejan estelas de luces brillantes a su paso. Pero no todo es tan fácil. En su tercer destino, se ven atrapados en un laberinto de espejos, distorsionados donde deben resolver acertijos para encontrar la salida. Con ingenio y trabajo en equipo, logran superar este desafío y continúan su viaje. A medida que exploran estos mundos mágicos, los niños aprenden a confiar en su creatividad y en la magia que tienen dentro. Pero descubren que la imaginación es su mejor aliada en esta aventura extraordinaria. Finalmente, después de visitar varios destinos llenos de sorpresas y maravillas, las burbujas los llevan de vuelta al arcoíris, con los corazones llenos de alegría y las mentes llenas de recuerdos mágicos. Luna, Max y Pablo C prometen continuar explorando nuevos horizontes juntos y nunca dejar de soñar y crear con su imaginación.